Música Llegaron al departamento de Sonsonate las titulares de economía y turismo, participaron en la clausura de jóvenes emprendedores quienes recibieron un curso en la Universidad de Sonsonate sobre administración de restaurantes y en la inauguración de un laboratorio gastronómico. Es un honor haber realizado este aprendizaje bajo la dirección del Ministerio de Economía que nos concede estos espacios, la universidad de Sonsonate también, mi querida universidad porque aquí he salido grabado. También visitaron en Alcajutla un hotel de playa y una cooperativa de pescadores, proyectos impulsados por el gobierno. Esto significa que Surf City se está conformando y se está gestando de una manera ordenada. A veces es difícil entrar solo pero sí creo que confundo de parte de ellos, creo que hemos hecho un buen trabajo y nos ha ayudado bastante. Puerto Acajutla es un sector con bastante movimiento económico y la verdad que no había un lugar donde podían quedarse. El sector costero de Acajutla forma parte del programa Surf City. Noticiero Sucesos es gracias a... Tienes problemas en las vías urinarias, cálculos en los riñones, vejiga o en la próstata. Aquí está la solución. Doctor Luis Gerardo Bernabel Caña, cirujano urólogo, especialista en infección de vías urinarias, cálculos en los riñones, vejiga ureteres, cáncer de riñón, vejiga y próstata, enfermedades de transmisión sexual, cirugía de cálculo y próstata, con o sin herida, etc. Ya no pierda más tiempo y dinero. Venga y consulte con su especialista. Estamos ubicados en... Clínica Urológica, doctor Luis Gerardo Bernabel Cañas, cirujano urólogo. Sí, protesta. ¡Gracias! ¡Gracias!